En videos que circulan a través de las redes sociales, se evidencia el riesgo que corren algunos menores de edad al lanzarse a vehículos en diferentes calles de Valle Dupar. En esta ocasión quedó registrado por una pareja que se desplazaba en un automóvil, el momento en el que un joven fue herido en su pie por un carro. En el video se logra ver cuando el menudo está parado en la calle, esperando que se acerque el tracto camión. Fue en cuestión de segundos que logró salvarse de ser atropellado, pues a pesar de que lo esquivó, fue pisado por una de las llantas del camión en uno de sus pies. Luego del incidente, el joven se fue cojeando adolorido. Estos hechos sucedieron frente al Colegio Gimnasio del Norte y cercanías al sector del Balneario Hurtado y al parecer estaba acompañado de unos amigos. Desde la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar seccional Cesar, se está trabajando para hablar con los padres de familia del menor.